Tú eres mi secreto de ti A nadie le cuento es casi un pecado saberlo Pero esto es algo serio Me quita el sueño, me esfuerzo olvidar Lo que siento pero ya se extiende por todo mi cuerpo Y me enferma con tenerlo Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Te lo oculto y no lo quiero Quiero alejarme de ti La realidad me miente Cerraré mis ojos, borraré mi mente Aunque mi alma te proteste Esto seguro es temporal Callaré mis ojos Aunque buscan hacia donde vas No mires hacia atrás Pero entre más lo evito lo encuentro Es una adicción en proceso Tú mi bello tormento Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Pero al frente de ti Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me pesa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Te lo oculto y no lo quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.